Interferencia presenta Baja Interferencia Tuve que mirar todas tus historias No quería verlo Sé que lo entendés Sé que no te importa Si hoy te encuentro Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida Olvidar nuestra trayectoria Es lo de menos lo sé Ya me conoces Ya me conoces No tengo memoria Igual te creo Quizás fue demasiado Hablarte del pasado Hablarte del pasado Pedir explicaciones Si está todo tan claro No quiero ser tu amigo Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida Ya me conoces No tengo memoria No tengo memoria Y vos estás cansada Y vos estás cansada de intentar Que busque una salida De intentar Que busque una salida Quizás fue demasiado hablarte del pasado Pedir explicaciones si está todo tan claro No quiero ser tu amigo y vos estás cansada de intentar